¿Qué es el destino que tuviste en los años 60 con el pop? ¿Importante realmente fue como para tu obra de esa época? Sí, fue muy importante, porque yo lo que pasaba allá, yo de una manera inocente y tonta creía que lo podía hacer aquí, pero aquí había como que no, pues esto no es normal, una escultura en papel, no, pues mi hijita hágala, hágala en otro material. Ay, entonces yo sentía que eso que estaba pasando en Nueva York era lo que yo traía dentro de mi ignorancia. Ya salí de la escuela y dije, yo puedo hacer escultura de cualquier cosa. No, no, no de cualquier cosa. Y allá sentía que la idea era la importante. Y me compré el libro en el cual se basaba lo que yo sentía, que el arte es una idea, no un material. Una idea. Si yo de tal manera pesco este libro, rompo las páginas, lo hago de una forma que a ti te produce una idea importante, no importa que después esto se tire a la basura. Claro. Porque ya funcionó. Y eso es lo importante en el arte, que te haga cambiar, que te haga una idea, que te haga ver desde otro punto de vista. Como si uno ve desde un paisaje arriba de San Cristóbal, de la Virgen para abajo, ya se sabe. Pero si te vas a ocho lados de San Cristóbal y lo ves de otra forma, ves ocho paisajes. Y eso es lo que representó para mí Nueva York y la locura que había en el pop art. A mí me tocó llegar en plena locura.